Y se arrepentirá y querrá volver Matías Crow ¿Sabes qué? Sé que llorarás ¿Cómo le explico si al despertar tú ya no estás? ¿Y cómo puedo hacerme entender que nunca más? Que te vas, te vas, te vas Que te vas, te vas, te vas Y siempre no volverás ¿Cómo le explico que por los dos nada sin ti y yo? Que un gran amante quién sabe dónde se la llevó Que no está, no está, no está Que no está, no está, no está Que se marchó Que se olvidó Que nos dejó para siempre Y no volverá Es que seguro se ha encontrado Algún otro amor Y ya no nos quiere Todo el tiempo que estuviste aquí Nunca te vi Y la luz de amor brillaba ardiente en tu mirar Que ciego fui Nunca te vi Nunca te vi Yo te siento Muy dentro Solo quiero que vuelvas a mí Solo quiero que vuelvas a mí Y ya no me siento Sin ti mi vida ha sido gris Y no hay nada que me haga más feliz Que escuchar tu voz Junto a mí Junto a mí Hoy contigo sé lo que es vivir Sin amor yo no quiero seguir No tengo miedo a amar Esta vez no tengo miedo a amar Oh, qué bello es amarte así Qué suerte es tenerte a ti Y escuchar tu voz Junto a mí Todo el tiempo que estuviste aquí Nunca te vi Y la luz de amor brillaba ardiente en tu mirar Qué ciego fui Nunca te vi Nunca te vi Y hoy te siento Muy dentro de mí Esta llama de amor solo la enciendes tú Como extraño ver tu rostro bajo el cielo azul Qué ciego fui Nunca te vi Yo te siento Muy dentro de mí Anda, ve a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero Ve a decirle que mi alma se quema Tú que eres su amiga y sabes de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Pa' mostrarte cuenta que me muero Que sin ella no soy nada Ve y dile que mi vida sobrevive así ya está Que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí Que pronuncio su nombre y nada quería decir Que ahí está su risa y mi recuerdo Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Habla de él Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Y dile Que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Y si le encuentras a Morocha Yo le doy Y vos A ti te encontré en la calle Morocha muy atrevida A ti te encontré esperando Señores en una esquina Y tanto que te quiero yo Y tanto que te quiero yo Tanto que voy a morir Y tanto que te quiero yo Y tanto que te quiero yo Y tanto que voy a morir A ti te encontré en la calle Mujer haciendo la vida Y tanto que soñaba yo Y tanto que soñaba yo Tanto que voy a morir Y tanto que soñaba yo Y tanto que soñaba yo Tanto que voy a sufrir Tanto que te quiero Morocha Y vos Nada, eh Y tanto que soñaba yo Y vay En la calle Y tanto que se quiere Y tanto que soñaba yo Y más que... Vienes a decirme que no quieres estar conmigo Voy aquí entre mis brazos Tienes que entender Lo que siento por ti Dame una razón Para seguir viviendo O tal vez Tienes otro amor Basta de jugar con mis sentimientos Basta de jugar con mi corazón Basta de jugar con mis sentimientos Basta de jugar con mi corazón Lávate la cara Usa su remera colores Y tú me lo sueltas mejor Para bailar así Abre los ojos Mójate la cara Mira que noche tú en la cama Abre los ojos Mójate la cara Mira que noche tú en la cama Música 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 Lávate la cara Ponte tu bollera cortita Para salir al baile conmigo Ya es de madrugada Música Música Lávate la cara Usa su remera colores Y tú me lo sueltas mejor Para bailar así Música Abre los ojos Mójate la cara Mira que noche tú en la cama Abre los ojos Mójate la cara Mira que noche tú en la cama Música Ahí viene la chica La chica de rojo Música ¡Dájala a bailar! Música Música ¿Quién es esa chica Vestida de rojo Que baila la pista Mueve sus caderas Y cierra los ojos ¿Quién es esa chica Vestida de rojo Que baila la pista Mueve sus caderas Y cierra los ojos Se le ve sonriendo Cantando y bailando Con gracia y mernura Y todos la miran Porque ella se mueve Con gran sabrosura La chica de rojo La llaman los hombres Con mucha razón Porque a más de uno Ella le ha robado Todo el corazón ¿Quién es esa chica Vestida de rojo Que baila la pista Mueve sus caderas Y cierra los ojos ¿Quién es esa chica Vestida de rojo Que baila la pista Mueve sus caderas Y cierra los ojos Música Música ¡Oye Chalo! ¡Esta es tu grupo Música Música Por no saber Dile tú Dile tú Dile tú Dile que ti ella me falta Yo no sé vivir Dile tú Dile tú Dile que ti ella me falta Yo no sé vivir Música Lleva Llévame contigo Quiero estar contigo En la rueda del cumbión En la rueda del cumbión Quiero Que lo bailes lindo Rico apretadito En la rueda del cumbión En la rueda del cumbión Yo quiero ser El que te robe el corazón Para empezar A conquistarte con mi amor Quiero sentir Tu cuerpo lleno de pasión Juntos bailar Eternamente de emoción Y bailar Y bailar Y bailar Música Llévame contigo Llegame contigo Rico apretadito Llévame contigo En la rueda del cumbión En la rueda del cumbión Yo quiero ser El que te robe el corazón Para empezar A conquistarte con mi amor Quiero sentir Tu cuerpo lleno de pasión Juntos bailar Eternamente de emoción Y bailar Y bailar Y bailar Mi vida ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¡Ajá! Música No puedo comprender Y me cuesta creer Que tú mi amiga Tú Ibas a enloquecer Sabías que lo amaba Que él era mi locura Que él era mío Mío, mío Solo mío Trampa Tú me hiciste trampa Y yo creía Y yo creía que eras tú Mi amiga del alma Quemé mis manos por ti Y ahora me toca sufrir Sin darme cuenta Caí En tu maldita trampa Amiga traitora Tú no ríes Tú no lloras Me desgarraste ya Mi alma es fría Silenciosa Calculadora Amiga traitora No hace falta Que él mora Quieras explicarlo Inéxplicable En este amor Ya está hecho el daño Amiga traitora Deje de amarte Saqué de mi mente Me costó bastante Pero siempre lo logré No te quedas con él Y sin mi amor Estoy contigo otra vez Y es por pasión Es que me verás En el instante que te ves Si no te ves E igual Me comprenderás Que no soy el mejor De ti me hiciste cambiar Que confiante estás Que a mi amor ya lo matas Y en mi cuenta te das Pueden escuchar Si yo vuelvo a estar contigo Es tu placer Y no más Pero si yo sé Que a ti lo mismo te da Como tienes otro amor Lo mismo te da Te sorprenderás En el instante que te besa Y no te besa igual Me comprenderás Que no soy el mismo De ti me hiciste cambiar En Buenos Aires Pato Campo Gracias Si quieres soy tu amante Si no hay otra salida Como no te complace Soy tu amante Yo lo sé Si me cruces con él No por amor No es mucho mayor Tus ansias son Te sorprenderás En el instante que te besa Y no te besa igual Te sorprenderás Que no soy el mismo Ya te vi sin te cambiar Sin que confiar estás Que a mi amor ya lo matas Y en mi cuenta te das Vuelveme a escuchar Si yo vuelvo a estar contigo Es tu placer y no más Yo sé Que a ti lo mismo te das Como tienes otro amor Lo mismo te das Eres la canción Que siempre quise cantar Eres la ilusión Que nunca pude olvidar Que en todo momento Vive dentro de mí Y que a pesar del tiempo Aún domina mi existir Porque te quiero mujer Porque te quiero Y si me quedo sin ti Voy a morir Voy a morir Porque te quiero mujer Porque te quiero Y si me quedo sin ti Voy a morir Voy a morir Y si me quedo sin ti Ocupa de ese amor Hoy vivo en la soledad Buscando una ilusión Que nunca pude encontrar Me quema el pensamiento Estando cerca de ti Te busco y no te encuentro Ay, ¿qué será de mí? Porque te quiero mujer Porque te quiero Porque te quiero Y si me quedo sin ti Voy a morir Voy a morir Porque te quiero mujer Porque te quiero Y si me quedo sin ti Voy a morir Voy a morir Que precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Ya más que darte amor Yo quiero regalarte El azul de los días Que precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Si yo con esta historia Siento que la gloria Ha llegado a mi vida Que precio tiene el cielo Que alguien me lo diga Yo pago con mi alma Si te amó la nada Yo te doy mi vida ¿Cómo es que te amo así? Con todo el pensamiento ¿Cómo logras entrar? Así sin preguntar Robándote el momento ¿Cómo es que te amo así? Sin tanto sufrimiento Como es que es natural Que cada amanecer Quiero parar el tiempo Es que te he dado todo Y nada es suficiente No porque me lo pides Sino porque partan Frenos al quererte ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga Ya más que darte amor Yo quiero regalarte El azul de los días ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga Si yo con esta historia Siento que la gloria Ha llegado a mi vida ¿Qué precio tiene el cielo? Que alguien me lo diga Yo pago con mi alma Si te amó la nada Yo te doy mi vida Y me acordé de ti Y solo pienso en ti Porque en mi mente estás Como la primera vez Y vives en mis sueños Y el aire que respiro Está lleno de ti Porque siempre serás Mi motivo y mi razón La huella del amor Y de mi corazón Que el mundo se apague Que el mundo se apague Y la vida termine Te llevaré en mi pecho Mi nombre es mi tatuaje La marca del amor Si dormido te sueño Y despierto te pienso ¿Será porque te quiero? Ay, mi vida Ay, amor Esta canción es para ti Aunque mal me han pagado Yo chanchi Yo soy auténticos Reina mía Estás mintiendo Y no te achicas Es algo que te funciona bien Yo a ti te pienso Tú no me extrañas Hay algo en ti de misterio Y es que yo te espero Y tú te largas No hay nada que te dé miedo, amor Siempre vas un poco más allá Tú te ríes y te mueves Pato, tomo, mi Tora, tira, parejas Con sentimiento Te llen Yo no me extiendo Y te retengo Y doy tu tiempo Yo soy cordial Tú te descubres Te amediluyes Y te disuelves Con facilidad Desde el espejo Yo me pregunto ¿Qué demonios es lo que querrá? Y yo sé que todo Tiene igual Mal, mala Te siento De lo peor Te abrazo Y tú a mí Y arañas Te sensación Te beso Mala, mala, mala Sé que me engañas De todos modos No te dejo por nada Y te quiero Incluso un poco más Mala Me contabas que has roto corazones A los más guapos del lugar Y presumías que jugabas con sus almas Y luego las quemabas Yo no comprendo Vienes corriendo Me curas amor Pero luego te vas Y me dejas queriéndote Más mala Eres inflamable Me quemas y me podes salvar Y controla Y te deseo Mala, mala Eres inflamable Tu boca no hay que en la paz Tú comes manzanas Traigo un arroz en mis manos Para mi amada Para mi amada Hoy ha quedado dormida Como quisiera yo despertarla Quizás tenga mucho frío Y yo no puedo hacer nada Como quisiera en mis brazos Poder cobijarla Hoy he quedado tan solo Con mi chiquito Con mi chiquito Me pregunta seguido ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido? ¿Qué está pasando papito? Que ella no está más conmigo ¿Por qué no viene mamita Tan solo un ratito? Dios, bájala De la estrella Donde vive su mamá Solamente dos minutos Nada más Si no viene mi chiquito Llorará Dios, bájala Es difícil Para mí La realidad Yo no sé Cómo decirle la verdad Que mamita Ya no vuelve Nunca más A veces la vida Te pone en situaciones Tan difíciles Como estas Ay, perdona Tengo que decirte Y esto no puede continuar Tú serás grande Para entender Pero mis hijos no podrán Empieza ya una nueva vida Que ellos no necesitan más Tienes que entender Y no te salgo Por favor Y no quiero verte llorar Yo nunca te lo soporté Y eso no puede reparar Y sabe que tengo que volver Con mis hijos y mi mujer Tienes que entender Tienes que entender Fui a un amigo Y le pregunté ¿Qué pensaba del amor? Porque a mí me hizo sufrir Y me lastimó Le dije que no volvería a querer Que cerraría mi corazón Él se sonrió Él se sonrió Y me contestó Llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Quizás por un tiempo no encontrarás Alguien que te merezca de verdad Sin querer muchas veces te caerás Sin querer muchas veces te caerás Aunque después yo me muera Y maldita haber nacido Que lo tengo que decir De que existen diferencias Entre tu mundo y el mío Que no nos dejan unir Diferencias abismales Que tal vez por ser muy joven Tú no puedes comprender Diferencias que han logrado Al cruzar nuestro camino No te entreguen mi querer La primera son los años Que eres pobre y bonita Y yo en cambio no lo soy La segunda tú eres libre Tu pluma que eres suavecito Yo tan solo soy corrido La tercera y la más triste De todas las diferencias Que hoy empaña nuestro cielo Soy casado Soy casado y tengo hijos Soy casado y tengo hijos Pero yo igual te quiero Soy casado y tengo hijos Soy casado y tengo hijos Pero yo igual te quiero Para toda la gente de Rosario ¿De parte de quién? ¿De quién? ¿Se quiere? O me dices que sí O me dices que no Pero dime algo de los dos O me dices que sí O me dices que no Pero habla Dame una razón Está buscando que me aleje de ti Tú ya no quieres esta relación Está buscando que me canse yo Y por las malas que te diga Dios Tú no conoces lo que es el amor Cuando se entrega con el corazón Cómo se va con loco plenes Y cómo se canta la mejor canción Y cómo se va con loco plenes Hay amores en la vida Que aún pasando el tiempo no se olvida Te marchaste, manicosa Dejando solo heridas en mi vida Me han contado que regresas Volverás arrepentida A llorar en mi piel partida Te conoces Te amo todavía Me han contado que regresas Volverás arrepentida A llorar en mi piel partida Te conoces Te amo todavía Me han contado que regresas Volverás arrepentida A llorar en mi piel partida Te conoces Te amo todavía No me digas que deje de amarte No, no me digas que deje de amarte Deja que siga encendida La llama de nuestro amor No, ni lo pienses que voy a olvidarme De aquellos momentos entre fuego y pasión Hoy hicimos el amor Cuántas veces escondidas Cuántas veces escondidas Disfrutamos nuestro amor No me pidas que te olvide Por favor No, 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 no No me quites este amor Déjame saciar mi ser Que no te quiero perder No, 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 no Dame una oportunidad Quiero amarte hasta morir Yo sin ti no sé vivir No, 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 no Y el dolor Deseo que seas tú quien me sedusta Hace tiempo esa es mi fantasía Y quiero que esta noche me la cumplas No tengas miedo Que yo te iré diciendo lo que hagas Por lo pronto ven y llévame a tu casa Que no ves que me queman esas ganas Abre la puerta y entre tirones Ponme mi espalda contra la pared Arranca mi caropa que solo te estorba Y enciende las luces que te quiero ver Vamos besándonos hasta tu puerto Hazme caer de repente al colchón Bésame todo de arriba hasta abajo Haz que me quede sin respiración En pocas palabras mi fantasía Es que me hagas el amor Pide mi perdón llorando de rodillas Háblame que si ni tu vida no es la misma Implórame que vuelva a besar tus labios Tu ternura ruérame que vuelva a llenar Tu cuerpo de caricias Convénceme que no voy a arrepentirme Si te quedas de esta vez No vas a fallarme que el otro va a marchar muy bien Que de mis heridas no voy a acordarme Pensaré Que todo es un sueño Y una pesadilla Suprítame Que tenga piedad de ti Que me conmueva el corazón Pídeme que olvides todo Y pídeme otra vez perdón Porque no será tan fácil Que te dé otra vez mi amor Humíllate Dime que no males nada Que tu mundo ha sido yo Dime que te sientes sola Y que te mueres de dolor Que tu vida está vacía Y necesitas de mi amor Humíllate Siente lo que yo sentía Cuando me dijiste adiós Húndete en la soledad En la tristeza y el dolor Humíllate del mismo modo En que lo hice yo ¿Qué será que por las noches Ya no puedo ni dormir? ¿Qué será que cuando caso Yo me acuerdo más de ti? ¿No te das cuenta mi niña Lo que has hecho de mí? Me encerraste entre tus rellas Y ya no logro salir Será porque eres pequeña La vida nos enseñó Adorar las cuatro letras De una palabra llamada amor Solo son catorce años Ya tu vida ha dado Dios Para poder comprender Lo que sufre un corazón Quisiera volver A tus brazos A pedirte una vez más Que seas mi mujer Por favor pequeña mía Escúchame Escúchame Ella tiene la magia De un instante de amor Y su mirada un bloque De misterio Cuando ella llega siempre Suelo perder el control No vuelvo a ser el mismo Si la beso La conciencia me dice Que no la puedo querer Y el corazón me grita Que si debo La conciencia me prenda Cuando la voy a querer Y el corazón me empuja Hasta el infierno A la mismo Dulce infierno De sus besos Cuando se aferra un querer Al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba del fruto De querer Cuando se aprende a sentir Más de una vez No queda más remedio Que darle el cielo y alas Al amor Y hacerte lo difícil Lo más bello Por qué me dices ladrón Que yo robé tu amor Tú me conoces bien amigo Esa no era mi intención Esa mujer insolente Se fue metiendo en mi vida Y hoy es un vicio Que me mata sin dolor Amigo Sabes bien que ya era lo mejor Que tenía Y tú me la robaste ladrón Ladrón de amor Ladrón de amor Sabes tu viejo amigo Te llevaste en mi ilusión Ladrón de amor Ladrón de amor Tu garza me ha dejado Y hagas en mi corazón Y las manos Y las manos arriba Todo cae Las manos Cada vez Traicioné el corazón Traicioné el corazón Porque quieres recordarla Y no me dejas dormir Y no me dejas dormir Tú no quieres olvidarla Traicioné el corazón Traicioné el corazón Que ese amor me ha terminado Ya tratemos de olvidar De olvidar y no pensar En las cosas que han pasado Y de ese amor Traicioné el corazón Ayúdame No la traigas a mi mente ¿Para qué? Si su amor y su cariño Se llevó Porque me haces recordar Que me dejó Traicioné el corazón Ayúdame Tú te empeñas En que yo vuelva a pensar En el amor de esa mujer Que tanto amé En su voz En su pasión En su unidad Perdóname si yo Te corto las alas Te retengo en mi vida Atada a mi alma Y tu mundo es mi piel Que te quema O te calma Perdóname si yo Te quiero así Entregada a mi ser Y mis cuentos de hadas Amándome más que a ti misma Si vivo para ti Te voy a confesar Que no tengo otra forma de amar Otra forma de ver Esta es mi única verdad Que tengo tanto miedo De perderte De estar a tu lado Y no merecerte Que siento tanto miedo Tanto miedo Que no puedo dormir Que no puedo creer Que estoy enamorado Que estoy enamorado Y no pisado Y que no es mentira Que estoy enamorado Enamorado Estoy enamorado Y no pisado Y que no es mentira Tanto miedo Que no puedo dormir Que no puedo creer Que estoy enamorado Y no pisado Y que no es mentira Hace río Y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado Sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las piedras? Mi joven en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer La otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas Con un perro Cuando te quedaste en mi destino Y dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero En el circo Una otra noche te esperé Bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miré Y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Estoy a solas con Susana Intimando en un sillón Con la música bien suave Justo para la ocasión Estar con ella en soledad Este es mi sueño En realidad Susana 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 Estoy loco por tu amor Susana 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 Estoy loco por tu amor La recorro tierna La recorro tierna mente La acaricio con pasión Toco el cielo con mis manos Y no es una ilusión Suena el teléfono infernal Interrumpe nuestra intimidad Alguien que me dice Lamento a molestar Me he marcado mal Justo cuando Susana 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 Estoy loco por tu amor Susana 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 Necesito tu calor Música Mil veces pregunté, respuestas no escuché Y ahora que te vas, un momento quiero hablar Yo sé que no está bien, otra oportunidad Pero te necesito y me tienes que escuchar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Si alguna vez tú me supiste amar Cuéntame, cuéntame, cuéntame Yo quiero que al final me digas tú Ya te voy a olvidar Y esto es para ti Cali, cali Descubra el champán Apaga las luces Dejemos las velas encendidas Y afuera las heridas Ya no pienses más En nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas Por habernos encontrado Porque puedes mirar el cielo Mirar tus manos Sentir tu cuerpo Decir tu nombre Y las caricias Que dan la brisa La vida al fuego De nuestro amor De nuestro amor Porque puedes La luz de noche La luz de día Morar el mundo Con un segundo Y que me digas Cuánto querías Esto pasará Una vez más Y otra vez más Chiquita El sentimiento De Cali, cali Y vamos por más El tiempo pasó Su huella imborrable Ya que nuestras vidas Son distintas Esta noche Todo vale Tu piel Y mi piel Es que te reconocen Es la memoria Que hay En nuestros corazones Porque puedo Mirar el cielo Dejar tus palos Sentir tu cuerpo Decir tu nombre Y las caricias Que dan la brisa La vida al fuego De nuestro amor De nuestro amor Porque puedo La luz de noche La luz de día Morar el mundo Por un segundo Y que me digas Cuánto quería Que esto pasara Una vez más Y otra vez más Y otra vez más Y otra vez más Porque sin tu amor Yo me voy A morir Porque sin tu amor No sé vivir Porque sin tu amor Yo me voy A morir De pena Matías Goodo ¡Gracias!